A finales del año 1999, la guerra por los ratings estaba por terminar. La WWF presentó un producto totalmente diferente al de WCW. Se creó la llamada Era de la Actitud, una época de la lucha libre que reflejaba historias más reales, personajes completamente diferentes y todo lo prohibido del mundo del entretenimiento. Mientras WCW trataba de funcionar sin la NWO, pues para ese punto desapareció por completo. El público cambió el canal, se interesó más por la WWF y como consecuencia Eric Bischoff comenzó a tomar una serie de decisiones sin sentido. Una de estas fue la caída de un último luchador mexicano, uno que ganó oro en esta empresa. 1999 fue el año en el que Psicosi salió de un ring de WCW sin su máscara. En 1989 Dionisio Castellanos llegó al mundo de la lucha libre, la persona que más tarde utilizó la máscara y el personaje de Psicosis. El joven tijuanense fue entrenado por Rey Misterio y su hermano Fobia, y en Tijuana comenzó luchando contra otro novato, uno de sus grandes rivales, Rey Misterio Jr. Conan llevó su rudeza y talento a la recién formada AAA, donde enfrentó a Rey Misterio en varias ocasiones y donde llegó a planos estelares rápidamente. Pues de un momento a otro ya luchaba del lado de grandes rudos como Blue Panther, La Parca y Fuerza Guerrera. Psicosis no solo cerró el espectáculo con Rey Misterio Jr., enfrentó a una de las máximas estrellas del momento, el Hijo del Santo, a quien derrotó por los campeonatos Peso Welter de la WWA y en 1995 también le arrebató su campeonato nacional Peso Welter, convirtiéndolo en una de las jóvenes promesas que hizo posible lo imposible. El talento de Psicosis fue reconocido a nivel internacional cuando se presentó en el evento When Worlds Collide en el Sports Arena de Los Ángeles. Él junto a Fuerza Guerrera y Madonna's Boyfriend derrotaron al equipo de Heavy Metal, Latin Lover y su gran rival, Rey Misterio Jr. Esta presentación fue histórica, pues hasta el día de hoy este es uno de los eventos más grandes presentados en Estados Unidos por una empresa extranjera. Y Parapsicosis representó un gran momento en su carrera, ya que su presentación abrió oportunidades a nivel internacional. En ese mismo año se presentó en el evento de la Super J Cup y también llegó a la empresa extrema ECW, donde enfrentó en una trilogía espectacular a Rey Misterio Jr. Sin embargo, su gran oportunidad llegó en enero de 1996. Psicosis se presentó en la empresa más grande del momento, WCW. Enfrentando a Conan en el evento Clash of the Champions número 32 por el campeonato nacional de peso completo. Esta fue una gran oportunidad para los dos. Juntos llegaron a esta empresa, a una simple lucha de exhibición. Pero el público quedó tan satisfecho por su talento que en los próximos meses firmaron un contrato por varios años. La siguiente presentación de Psicosis fue en un evento pague por ver. Y lo mejor es que se vio frente a frente contra Rey Misterio Jr. Continuando su rivalidad, pero ahora en un país y empresa diferente. En los próximos meses luchó contra otros conocidos como Eddie Guerrero y Juventud Guerrera. Pero fue en noviembre de 1996 que tuvo su primera oportunidad por el campeonato crucero contra Dean Malenko. Este combate se presentó en el evento World War 3. Psicosis se vio espectacular y respondió cada uno de los castigos de Dean Malenko. Hubo un momento en el que parecía que el enmascarado iba a ganar. Pero el colmillo de Dean Malenko evitó que esto sucediera. Aprovechó un pequeño error de Psicosis y retuvo su campeonato. En el evento Uncensored, Psicosis tuvo una lucha mano a mano contra Último Dragón. Los dos demostraron tener gran química en el ring. Presentaron una serie de movimientos espectaculares, rapidez y técnica. Pero fue Último Dragón el que sobrevivió a esa lucha con ayuda de Son y Ono. Psicosis se vio frente a frente con Último Dragón en el evento The Great American Bash. Y para sorpresa de todos, Psicosis salió con Son y Ono de su lado. Él traicionó al Último Dragón. Su nuevo cliente era mexicano, que en el proceso cambió su estilo a uno más rudo. La lucha fue tremenda. Es considerada una de las mejores en la historia de la división crucero. Al final fue un golpe del mismo Son y Ono a Psicosis que finalizó esta lucha. Último Dragón aprovechó el error y aplicó el Dragon Slipper para la victoria. Terminando de esa manera su rivalidad. El 30 de junio del año 1997, durante un episodio de Nitro, Psicosis derrotó a Super Kaló con ayuda de Son y Ono. Super Kaló estaba tan enojado que atacó a Psicosis después de la lucha. Pero en ese momento llegó La Parca para ayudarlo. Destrozó una silla en el cuerpo de Super Kaló y este fue el comienzo de un nuevo equipo. Semana a semana, Psicosis y La Parca enfrentaron a diferentes parejas de WCW. Y en los eventos Pague por Ver lucharon contra otros mexicanos en combates que el público aplaudía por su espectacularidad. Todo era bueno para un par de rudos que buscaron el éxito en WCW. Sin embargo, Son y Ono los abandonó por Yugi Nagata. Y al poco tiempo, Psicosis y La Parca tuvieron problemas. Terminando oficialmente su equipo en una lucha en el evento Spring Stampede de 1998. Donde Psicosis salió con la mano en alto. Psicosis se entregó grandes combates en la división crucero. Sorprendió al público con otros mexicanos en el ring. Fue parte de la LWO. Pero a finales del año 1999, su carrera sufrió un giro inesperado. Y nada volvió a ser igual. En Super Brawl del año 1998, Juventud Guerrera perdió su máscara. Y un año después, en el evento Super Brawl del año 1999, Rey Misterio también se despojó de su incógnita. Y solo una semana después de que esto sucediera, se promocionó una lucha de máscara contra máscara entre Rey Misterio y Psicosis en Tijuana. Sin embargo, la noticia sobre la caída de la máscara de Rey Misterio llegó rápidamente al público mexicano. Y antes de cometer un fraude, Rey Misterio Jr. aclaró la situación. Se quitó la máscara y el combate cambió a una defensa titular de Psicosis contra Rey Misterio. El público de Tijuana fue testigo de una gran lucha. Pero no fue lo que esperaban. Ellos querían el combate de apuesta que terminaría con su rivalidad de años. La lucha fue interrumpida por Rey Misterio, el tío de Rey Misterio Jr. Él atacó brutalmente con una silla Psicosis. Y cuando su sobrino se confió y cubrió a su rival, también fue atacado. El combate siguió. Psicosis estaba nada de ganar, pero Rey Misterio Jr. lo sorprendió con un tornado de DT. Ganando de esa manera la lucha y coronándose campeón. Por respeto al público y a la lucha libre, Psicosis se despojó de su máscara, pero cubrió su rostro con una toalla. De esa manera no reveló su identidad, pero cumplió con lo que la cartelera presentó. Un luchador se quitó su incógnita en el centro del ring. La rivalidad entre Psicosis y el original Rey Misterio continuó en los próximos meses. Y fue en agosto de ese mismo año que llevaron su enemistad a una lucha de máscara contra Cabellera. La ciudad de Tijuana fue testigo de un combate tremendo, intenso. Una lucha de alumno contra maestro en la que entregaron todo. Un verdadero clásico de la ciudad fronteriza. En los momentos finales, el referee quedó inconsciente. Damián 666 entró a la lucha contra Psicosis, pero fue su más grande rival el que entró al ring para salvarlo. Rey Misterio Jr. se encargó de los acompañantes de su tío. Psicosis tenía listo a Rey Misterio, incluso tomó una silla para acabarlo, pero las distracciones de Damián y Halloween no lo dejaron continuar. Rey Misterio aprovechó esto, aplicó un suplex con puente olímpico y la cuenta llegó a 3. En el centro del ring, Psicosis lamentaba su derrota. Rey Misterio Jr. trataba de apoyarlo durante el momento más difícil de su carrera. Y sin tardar mucho, se levantó sin su máscara. Este era Dionisio Castellanos, el luchador que por tanto tiempo le dio vida a Psicosis, y que con lágrimas en los ojos se despedía de su personaje en México. Su derrota en México sucedió en el mes de agosto del año 1999. Pero volviendo un poco al tiempo, al día 19 de abril de 1999, aquella noche se presentó un programa de Nitro en el que Rey Misterio Jr., sin máscara, defendió su campeonato crucero ante cuatro contendientes, Juventud Guerrera, Blitzkrieg y Psicosis. Una lucha totalmente espectacular con cuatro de los mejores talentos de esta división. Cada movimiento aplicado era más brutal y sorprendente que el anterior, lo que mantuvo al público al filo de su asiento. Pero lo que nadie esperaba era el resultado final de la lucha. Psicosis se coronó campeón crucero de WCW por primera vez en su carrera. Su felicidad era gigantesca. Era inevitable no expresar su emoción al ganar algo tan importante. El reinado de Psicosis no duró mucho, pero su nombre quedó grabado con letras de oro en la lista de campeones de peso crucero que ganaron el título en la mejor época de la división. Fue el 20 de septiembre de 1999, el día en el que Juventud Guerrera y Psicosis enfrentaron a Rey Misterio y Kidman. La lucha fue espectacular como era de costumbre, pero lo más interesante fue la victoria de los rudos. Psicosis derrotó a Kidman, algo totalmente inesperado, pues Kidman era un luchador en ascenso. Después de la lucha, los Filthy Animals pelearon con los rudos. Kidman intentó despojar de su máscara a Psicosis, pero Chavo Guerrero lo evitó. Los Filthy Animals se enfadaron por esta acción y Chavo Guerrero abandonó la agrupación para ir con Juventud Guerrera y Psicosis. En ese momento, Psicosis le dijo a Kidman que nunca le iba a quitar la máscara. Chavo Guerrero le arrebató el micrófono para traducir y dijo que Psicosis quería una lucha de máscara contra cabellera, siendo algo totalmente erróneo. Kidman aceptó el reto. La siguiente semana en Nitro se presentaría una lucha de máscara contra cabellera. El 27 de septiembre del año 1999, Psicosis llegó a la lucha semiestelar del programa Nitro apostando su máscara contra la cabellera de Kidman. Esto sucedió solo un mes después de que Psicosis perdiera su máscara en México, una segunda lucha de apuesta en el año más difícil de su carrera. Psicosis fue el rudo de la lucha. Demostró todo lo que podía hacer en el cuadrilátero contra el luchador que WCW quería construir para el futuro. Psicosis utilizó sus mejores movimientos. Le hizo ver a Kidman que no era cualquier luchador. Enfrentó a uno de los mejores mexicanos que llegó a esta empresa. En los momentos finales, Juventud Guerrera y Chavo Guerrero intervinieron. Atacaron a Kidman mientras el referee no veía nada. Pero aún así, Kidman seguía con vida. Seguía en la batalla. Psicosis intentó una desnucadora, pero Kidman lo cambió por un facebuster. Sacó del camino a Chavo Guerrero y Juventud Guerrera. Y después preparó su golpe final. El Shooting Star Press lastimó a Psicosis. Fue suficiente para terminar con el combate. Al terminar la lucha, Kidman intentó despojar de su máscara Psicosis. Chavo Guerrero y Juventud Guerrera lo evitaron. Y después, de una manera única, Kidman terminó con la incógnita de Psicosis en WCW. Kidman celebró con los Fealty Animals. Ahora tenía la máscara de su rival en sus manos. Un trofeo gigantesco que tal vez él mismo desconocía su significado. Por su parte, Psicosis sabía que este era el final. La historia de su personaje enmascarado había terminado. Su futuro en este deporte era incierto. Lamentablemente, una semana después de su derrota, Vince Russo llegó como el nuevo escritor de WCW. Alguien a quien no le interesaba en lo absoluto la División Crucero o los luchadores mexicanos. Por lo tanto, las oportunidades para esta nueva versión de Psicosis habían terminado. Fue solo un mes y medio después que se presentó la lucha de la piñata en el poste. Una burla para todos los mexicanos que aún estaban en la empresa. Y seis meses después de perder su máscara, Psicosis fue despedido de WCW. Psicosis continuó sus presentaciones en Estados Unidos con la empresa SW, que como WCW estaba en sus días finales. También viajó a la nueva tierra extrema, XPW, donde enfrentó a viejos conocidos como Juventud Guerrera, La Parca y muchos otros. Y por si esto fuera poco, volvió a México, donde se presentó con el nombre de Nicho el Millonario. Comenzando una nueva historia que lo llevó a ser una estrella en su país y a ser conocido como el padre de los extremos. Nicho el Millonario es un luchador de grandes logros. Fue el que enfrentó un Psicosis falso en una lucha histórica de AAA. Fue luchador que junto a Joe Leder formaron la Hermandad 187, uno de los equipos más dominantes de México. Y fue su misma historia la que lo llevó a la empresa más grande de entretenimiento deportivo, la WWE. Haciendo una presentación en el evento One Night Stand, una noche de tributo a la SW original. Enfrentando a su eterno rival, Rey Mysterio Jr. Pero esto no fue todo. Psicosis llegó a SmackDown, uno de los programas principales de WWE en televisión. Haciendo su debut junto a Juventud Guerrera y Super Crazy, siendo conocidos como los Mexiquis. Psicosis se encontró un segundo aire en su carrera. Hasta el día de hoy, en el año 2022, continúa sus presentaciones. A veces bajo su máscara y también sin ella. Ya que después de todo lo que vivió, de exponer su estilo espectacular mexicano. De ser reconocido a nivel internacional y de perder su máscara de manera injusta, es lo poco que merece. Portar el nombre y la máscara que lo hizo famoso en los noventas. Los años en los que la leyenda de Psicosis, nicho el millonario, comenzó. Esta es la conclusión a una trilogía de luchas de apuesta que sucedieron en tierra extranjera. Algo totalmente diferente a lo que se vive en México. Algo que trataron de replicar por el hecho de tener luchadores enmascarados en su elenco. Pero que nunca será lo mismo que en el país azteca. Los luchadores afectados por esas decisiones siguieron con su éxito. Pues a diferencia de muchos, una derrota no terminó con ellos. Más bien los elevó a otro nivel. Pues ellos son los suficientemente talentosos para reinventar su personaje y seguir triunfando. Esto fue la caída de la máscara en WCW.